Ahondando las heridas del tejido social, abriendo más brechas entre ricos y pobres, realmente es la ignorancia de las mentes débiles en donde se radica el poder de este mequetrefe. La estupidez ideológica del presidente Gustavo Petro, lo único que va a crear en Colombia es violencia como no se ha visto en Colombia. Solo se está clavando el puñal. Siga siendo el ridículo, presidente. Hoy el presidente Petro, yo lo noto cada vez más agresivo, más agresivo, me preocupa que sea cada vez más agresivo. Miren, hoy salió a Barranquilla, se encuentra el gobierno por el pueblo, se encuentra en los barrios populares, ya visitó ayer Bogotá, visitó Soacha, visitó Ciudad Bolívar, se encuentra en Barranquilla, por fin no se agarró con los char, que eso es algo positivo, terminaron haciendo un convenio que ya les hablaremos más adelante. Pero miren, estos discursos que tiene el presidente Petro, realmente pues muy agresivos, esto no es de la mano de un comandante, de un líder de un país completo. La cuenta es de RTBC, del canal del presidente, el que le hace la política al presidente, dice, ahí están los señores de clase media alta de Bogotá queriéndome meter en un ataúd, porque le subí el precio a la gasolina, y todavía no saben por qué es, porque este gobierno de Duque le subsidió la gasolina, presidente. Quiero saber qué piensan ustedes al leer unas palabras tan violentas como las que íbamos a escuchar, es muy violento, yo creo que el golpe de estado se lo está dando él mismo, el golpe de estado se lo está dando Nicolás Petro, se lo está dando su hermano, se lo están dando Olmedo López, se lo está dando Armando Benedetti, ellos son los que le quieren hacer el golpe de estado. Nuevamente pues veo aquí que lo acompaña, sus ministros, está la ministra del trabajo, está esta señora que parece un monje, no sé quién sea, esta que está aquí a la izquierda, está el ministro de defensa, que no sé qué hace el ministro de defensa ahí, no sé, no sé qué hace, nos pasa por tener gente que no tiene capacidad en sus cargos, pues miremos, escuchemos lo que dice el señor Petrasno el día de hoy. La deuda de la gasolina, ahí están los señores de la clase media alta de Bogotá queriéndome meter en un ataúd, porque le subí el precio a la gasolina, y todavía no saben por qué es. Incoherencias. Porque el gobierno de Duque le subsidió la gasolina, que Ecopetrol compraba cara fuera del país, y se las vendía baratas a los señores de las Toyotas, pero también de las motos. A todos los que usan gasolina. Y eso fue creciendo al punto que esa es una deuda que se puede comparar con la deuda externa de Colombia. subsidio a la gasolina, es decir, al 15% de la población más rica. Dios mío. Y entonces... Bueno, aquí yo tengo que parar. Su merced, yo sé que muchos de ustedes tienen motos. Los que tienen motos pertenecen a la clase 0, 1, 2 y 3. Bueno, 0 no, 1, 2 y 3 son los que tienen motos. Y las motos, en ese momento, sobrepasan a los vehículos, al parque automotor. Los invito a que vean por la mañana un semáforo en rojo y se den cuenta la cantidad de motocicletas que hay. Parece que fueran abejas. Son una cantidad de motos las que hay. Entonces, usted echarle la culpa al presidente Duque. No. Realmente, el subsidio a la gasolina... ¿Para qué compararnos con los precios de otros países si nosotros producimos nuestra propia gasolina? ¿Qué tocaba cuidar? Que cuando estaba la gasolina más económica, porque somos un país productor, venían buques que... Ya sé que los buques no se tanquean con gasolina, pero llenaban los contenedores, los tanques de los buques de gasolina para venderlas en otros países. Esas son las cosas que hay que cuidar. Pero la gasolina estaba, así como estaba, estaba perfecta. Pero es que usted la duplicó. Aparte de eso, en esta parte del discurso, Gustavo Petro dice también algo que causa indignación. Que nosotros, los de la marcha del 21 de abril, queremos meterlo en un ataúd. Sí, fueron dos ataúdes y uno de esos tenía esa linecita morada, esa cinta morada, que le colocan con el nombre de las personas y decía que murió la reforma de salud y la reforma pensional. Pero como usted se agarra de estas estupideces, porque la verdad es estupideces, y decir que es para la clase media rica. No, amigo, no, 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 no es para la clase media rica. Incluso muchas de las personas de trabajo formal e informal trabajan con su motico, haciendo mototaxi, aquí en la ciudad se les llama pick up, transportando, trabajando en rapi, llevando y trayendo comida, eso es lo que hacen. Pero su discurso me empieza a asustar. Que le apague el presupuesto, pues yo dije no. Entonces con la plata que hay que llegar a los pobres, que hay que hacer hospitales, que hay que hacer universidades, y entonces a los dueños de las Toyotas no pueden hacer mil manifestaciones. Amigo, perdón, las camionetas Toyotas, casi ninguna se tanquea con gasolina. Las camionetas Toyotas son de ACPM. Y manifestaciones, vamos a ver qué dice. Pero el precio de la gasolina tenía que ser igual que el que compra Ecopetrol del exterior. Por eso Ecopetrol tiene el deber de publicar el precio internacional de la gasolina, para que sepa la gente si le están bajando o le están subiendo a la gasolina. De acuerdo al precio internacional de la gasolina, no podemos subsidiar la gasolina. Este es el primer disparate del día que les traigo a ustedes. Es un disparate violento, donde cuánto nos costará estos viajes que está haciendo a diario el presidente. Hay que colocarle por lo menos tres pelotones de seguridad. Eso era cuando el presidente en su tiempo, el que estuviese, ya fuera Uribe, Santos o Duque. Y nos tocaba prestarles a nosotros seguridad por lo menos. Eran tres pelotones. Toda la policía tenía que estar ahí. Había que tener personal cuidando la aeronave cuando se bajaba. Hacer contactos con el ejército. Yo era de infantería de marina y hacer contactos con el ejército. Esta cantidad de dinero para que diga de forma tan violenta. Yo les coloqué a ustedes una encuesta un poco de humor. ¿Por qué Petro se volvió tan agresivo? A. Él siempre ha sido así. B. Se le corrió la teja por tanto café. B. C. Las dos anteriores. Hoy vamos a ver en los próximos videos el presidente un poco escupiendo odio, como es la costumbre del presidente, sembrando cizaña, ahondando las heridas del tejido social, abriendo más brechas entre ricos y pobres. Realmente es la ignorancia de las mentes débiles en donde se erradica el poder de este mequetrefe. La estupidez ideológica del presidente Gustavo Petro lo único que va a crear en Colombia es violencia, como no se ha visto en Colombia. Solo se está clavando el puñal. Siga siendo el ridículo presidente.